Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de febrero de 2021, datos que, como todos conocéis, están condicionados por la tercera ola y por las restricciones en movilidad que nos hemos visto abogados a llevar a cabo para contener la emergencia sanitaria. Restricciones que, lógicamente, han afectado a la economía y al mercado laboral, ya que han limitado el consumo y determinadas actividades económicas. El comportamiento del empleo en el mes de febrero de 2021 en Castileón no ha sido positivo, nuestra comunidad ocupa el sexto lugar en el ranking nacional y se ha producido un incremento de desempleados en Castileón en el mes de febrero de 849 personas, lo cual nos sitúa, a cierre de mes, con 174.752 parados, lo cual supone un incremento intermensual de un 0,49%, incremento, eso sí, por debajo del de la media nacional, que se sitúa en un 1,12%. En términos interanuales, también el comportamiento en Castileón es mejor que en el resto de España, ya que nuestro incremento se sitúa en un 21,5%, mientras que la media nacional se incrementa en dos puntos más. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que en el mes de febrero del año 2020 fue un mes de creación de empleo, ya que hasta mediados de marzo del 2020 no se decretó el estado de alarma. El comportamiento del paro por sectores no es homogéneo, ya que mientras que en el sector servicios se produce un incremento del 1,17%, en el resto de sectores disminuye el desempleo, como es el caso del sector construcción, donde se produce una disminución del 3,52%, el sector agricultura con un descenso del 2,67% y el sector industria con un descenso del 0,47%. Por provincias, el comportamiento del empleo es significativo en Burgos, donde contamos con 275 desempleados menos en el mes de febrero y el incremento que se ha producido en el resto de provincias no es significativo. Tenemos que señalar como dato positivo el incremento en la afiliación a la seguridad social que se ha producido en el mes de febrero en Castileón, donde contamos con 635 personas más afiliadas a la seguridad social, lo que pone de manifiesto la puesta en marcha de la creación de empleo en nuestra comunidad. En este contexto, volvemos a insistir en que la mejor aportación que podemos hacer todos de cara a la crisis y al desempleo es la protección sanitaria. Tenemos que afrontar toda la desescalada con prudencia y con responsabilidad. Tenemos que seguir avanzando en la vacunación y seguir implementando medidas que activen la economía. Por ello, desde la Junta de Castileón, estamos haciendo efectivas las medidas que se pactaron en los planes de choque firmados en el año 2020. Seguimos estudiando nuevas conversaciones en ayudas y a incentivos para recuperar el consumo y la actividad. Tenemos que cerrar cuanto antes el plan de empleo de Castileón para poner en marcha nuestras nuevas políticas activas de empleo. Y por último, seguimos insistiendo al Gobierno Central para que ponga con urgencia y concreción a disposición de las pymes y autónomos los 11.000 millones que se anunciaron la semana pasada. Las empresas de Castileón y nuestros autónomos no pueden esperar. Muchas gracias. 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 Gracias.